¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Abitoys y esto es un nuevo video de Abriendo Figuras y la figura que tenemos para hoy es el gran, el maestro Bruce Lee de SH Figures de Bandai es la versión que viene en cuero, digamos, hay otra que es con traje amarillo, bueno, esa no es así que nada, antes de empezar con el video, agradecer a todos los que están del otro lado viendo esto todos los días, cada video o cada tanto, alguno que otro, o el que se vio solamente uno, da igual, gracias, pero muchas gracias a todos los que están ahí, en serio todo esto no sería posible sin ustedes, y recordarle a aquellos que estén viendo esto por primera vez, o sea, que estén viendo este video y no estén suscritos al canal recomendarles que lo hagan, que se suscriban al canal porque así me ayudan a mí a seguir trayendo material como este y además participan de sorteos que realizo cada dos o tres meses y los sorteos van a ser internacionales, o sea, da igual de dónde participen, si lo ganan desde España, desde Perú, desde Chile, donde sea, el producto se envía, después que llegue es otra cosa, pero es más, cuando haga el envío voy a subir la postal, la factura y el remito, la tarjeta esa de envío que te dan, para que vean que es verdad, y que no es puro chamuyo, ahora sí, vamos con la figura así es como viene presentada la figura en esta cajita chiquitita y miserable, como hacen con todas las figuras de Bandai, de SH Figuart, estas cajitas súper chiquititas, frágiles y con, bueno, esta por lo menos es distinta a lo que estoy acostumbrado de los Avengers pero la verdad es que nunca me gustaron, pero bueno, está bien, las figuras de SH son muy buenas y quizá no necesiten una gran presentación, pero dan toda la lástima, la verdad, las cajitas de SH, en fin, viene con una foto de Bruce Lee, del verdadero Bruce Lee en la tapa, Bruce Lee todo en amarillo, toda la serigrafía, del costado de esto, por si vos la querés guardar así, con todas las demás, que las vas poniendo para ocupar menos espacio tiene con esta figurita, qué sé yo, está linda, yo la guardaría más bien en el placar, en la parte de arriba, o en algún lugar en el que ocupe, digamos, que no importa si ocupa más o menos espacio y de la parte de atrás, nos viene con un par de ideas para posar la figura y sacar los fotitos está bien, lo que digo siempre de SH Figuart, no me gustan para nada sus cajitas de presentación, ahora sí, lo pongo en pausa y muestro, así no ven todo el proceso, cómo queda por adentro, bueno, y así es como viene la figura por adentro con un doble blister transparente y cualquier cantidad de accesorios esto es lo más importante, bueno, Figuarts también viene con la versión que es con traje amarillo, también tiene una versión que sacó Diamond Select, que es con el traje amarillo, la figura es mucho más grande, los Diamond son muchísimo más grandes y acá está la gran diferencia, si bien, aunque esta sea un poquito más cara ¿por qué elegir esta figura? puede ser esta o la que viene con traje amarillo es casi igual, todos los accesorios que trae esto es impresionante además de la articulación, además de la calidad de pintura y todo eso la cantidad de accesorios que trae esto es impresionante cabe aclarar que yo iría por la otra yo siempre voy por una, si una figura está buena y es más barata me voy por la otra, no me importa si se va de escala o si es más grande o más chica en mi caso a mí no me importa, cada uno tiene su criterio para coleccionar y está perfecto, pero yo siempre me iría por la más económica si es que está buena y que vale la pena la de Diamond Select es increíble, viene con un efecto del Lunchaku como si fuera giratorio, como el martillo de Thor, el que tiene Diamond Select y está terrible, ahora la diferencia que tiene esto no solamente si vos te fijas en la escala para coleccionar que querés todo el mismo tamaño sino la cantidad de accesorios que trae es impresionante, te trae un Lunchaku un bastón largo, dos bastones chiquitos cuatro, cuatro cabezas, cuatro caras intercambiables es impresionante y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve manos intercambiables ya está si a alguno le costaba decidirse por cuál ir ya está en cuanto a lo que ofrece por accesorios si es más cara, pero es increíble la cantidad de cosas que trae esta no tiene comparación creo que la amarilla trae lo mismo solamente que cambia la vestimenta pero creo que trae también cuatro caras no sé si eran tres o cuatro, ahora no me acuerdo pero la cantidad de accesorios no tiene comparación no tiene rival la de Diamond Select es muy buena yo me iría incluso por esa pero la cantidad de accesorios que tiene esto es impresionante uno lo que quiere es cambiarla, jugar ponerlo en distintas poses más a un personaje como este y esta lo tiene todo saco, pongo pausa otra vez y muestro ya fuera de ese segundo blister cómo queda la figura volvemos a mostrar ahora le voy a sacar este otro protector que tiene acá y vamos a mostrar cada carita vuelvo a decir SH Freeward es superior a su competencia casi siempre casi siempre salvando algún caso en particular de no sé Mezco vs SH Freeward pero miren lo que son es que es que de verdad este trabajo es impresionante si bien yo les estoy diciendo que me quedaría a ver ahí con el de SH Freeward porque me quedaría con ese esto es no tiene es que es muy bueno miren lo que es esto miren lo que es esto miren lo que es esa cara por el amor de dios es 3 haceme foco por dios che avi no será que no se debe deshacer si no se hace el foco es impresionante ahí va 2 falta la tercera y la que tiene puesta esta más opa estas son del estilo que se enganchan a la parte de atrás no es la cabeza completa cuesta bastante son tremendas los esculpidos son de verdad muy muy buenos después voy a poner pausa voy a cambiar la cabeza miren esta si mirando de cote de costado es impresionante después el esculpido en líneas generales es muy bueno otra cosa que a mi no me gusta mucho de las SH Figuarts o las Mezco o muchas figuras que son de buena calidad es el tamaño tan chiquitito no sé por qué hay algo que siempre me tira a comprar figuras de escala 1 o 12 pero más grandes Marvel Legends ni hablar de McFarlane NECA tengo como un favoritismo por ellas pero la verdad que es indiscutible la calidad primero la articulación que es súper completa y segundo el esculpido el esculpido y el trabajo de pintura que tienen hecho es incomparable eso hay que reconocérselo son figuras impresionantes muchas veces como yo les decía por ejemplo Diamond Select sacó una figura de Bruce Lee la calidad es inferior pero está muy buena entonces cuando pasa cuando hay casos así suelo irme por esas porque me gusta y me sale un poquitito menos después hay que tener en cuenta que estas figuras ya no se están fabricando entonces hay que ver a qué precio la encontrás muchas veces vos estás buscando una figura no es lo mismo el Arrael o los Batman que están saliendo ahora de McFarlane que van a tener salido entonces al mercado y vos no podés bueno hay algunos que si lo están cobrando cualquier cosa pero el que lo está buscando lo va a encontrar a menor precio estas figuras ya son más difíciles entonces hay que ver cuánto te piden en mi caso yo de hecho ya se vendió la figura para que quieras saber 10.500 pesos argentinos son menos de 100 dólares depende a cuánto tomes el dólar pero vamos a decir si te piden 100 dólares yo creo que la figura vale la pena y estoy diciendo que no es de mis favoritas esta línea pero yo creo que si te piden 100 dólares por esta figura para mí vale la pena por lo que ofrece vale la pena es muy completa y es excelente vamos a mostrar un poquitito más en detalle pero está muy 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 bien esta figura muy muy bien está que no me hace foco porque ahí está ya les digo el esculpido y el trabajo de pintura es increíble no tiene tanto detalle está bien hecho está es un pantalón todo negro bien hecho bien pintado con sus típicas sandalitas de pelea la pintura es impresionante y vamos a mostrar ahora si esto ya mostramos las tres caras las manos nos vienen de todo tipo si abiertas relajadas con el efecto de de que te está midiendo y haciendo esas cosas raras puño cerrado puño con orificio para meterle los accesorios este nunchaku viene con su cadenita esto está bien estaría mal que no lo traiga porque hasta hasta las réplicas de playmates las traen esas cadenitas entonces sería como muy raro de serie viene con esta hay una foto que le toman que yo no sé como lo hacen a ver si le ponemos esto acá es que a mí no me va a salir es que a mí no me va a salir no me queda como hacen espérate así bueno hay una foto en la acá está la foto ahí está hacer esta foto sería increíble no me sale no sé por qué pero a esto me refería con las manos con los orificios para que le puedas poner tanto el nunchaku como los bastones cortitos o largos entonces la figura es súper completa en cuanto a accesorios más de un 10 le pondría yo el trabajo pintado y el esculpido es un 10 la figura es un 10 en todo sentido para mí y no soy fan de esta línea lo vuelvo a decir y las articulaciones las vamos a ver ahora tiene su cabeza que gira para ambos lados es que esta cabeza es muy buena va muy poquitito hacia arriba un poco más hacia abajo bastante hacia abajo hacia arriba no tanto el pelo este choca y hace que no pueda más porque tiene doble articulación en la base de la cabeza y en la base del cuello entonces está bien tiene algo de inclinación si tiene mucha inclinación entonces eso está muy bien tiene mariposa en los hombros para permitir hacer esto obviamente los hombros le va hasta ahí que raro para mí hasta ahí en serio nada más bueno levanta hasta ahí que raro eso gira 360 yo por las dudas no lo voy a forzar pero aparentemente es hasta ahí tiene la mariposa dije gira 360 tiene giro en el bíceps ahora les voy a mostrar esto es muy bueno el brazo es súper finito me sorprende que tuviera bíceps porque por ejemplo ahora lo iba a comparar en tamaño al Thor de Ragnarok de SH Figuart no le han puesto articulación en bíceps se la pusieron acá ¿sí? y esta figura si lo tiene eso es muy pero muy bueno que le hayan puesto la articulación en bíceps es una figura mucho más dinámica mucho más para posar que esta o sea poses mucho más extremas que las de Thor entonces está bien que lo traiga quizá Thor no le hace falta ya lo veremos en su video articulación sin ah no es doble articulación en codo lo que pasa es tan chiquitita que eso es lo que no me gusta es todo muy chiquitito articulación en los codos doble tiene articulación en bíceps dijimos y en las muñecas tiene giro y además tiene su bisagrita a ver que ahí no hace foco a ver que le permite la inclinación tiene articulación en el torso que permite giro ir hacia atrás ir hacia adelante y inclinación para ambos lados la cintura lo mismo gira y va hacia atrás y hacia adelante entonces es una figura que lo puedes poner al estilo ahí esquivando las balas al estilo matrix está muy bien la verdad muy bien hasta ahora es impresionante las piernas sube hasta ahí no es tan extremo pero si sube hasta ahí es más que suficiente si vos lo vas a poner pegando una patada le sobra tiene obviamente giro ahí se pueden ver las articulaciones que tiene tiene un poquitito de giro en lo que es los muslos está bien está bien disimulado todo bien cuidado tiene este tipo de giro en los muslos en la pierna tiene esta doble punto de articulación y en los pies tiene a ver va poco hacia atrás no sé por qué no sabría decir por qué va poco hacia atrás va un poquito más hacia adelante tiene la la punta del pie articulada y tiene inclinación no mucha que no me hace foco pero tiene voy a sacar ese fondo después para hacer los videos porque me parece por eso no me hace foco entonces la articulación yo le pondría 980 porque el pie no va bien hacia atrás y la cabeza tampoco después es súper completa pero qué pasa lo del pie si yo lo quiero es que yo necesito tirarlo más para atrás para ponerlo en pose de dar una buena patada si la figura es excelente pero tiene ese efecto que hay que mencionarlo yo necesito tirarlo más hacia atrás a ver por ejemplo si este lo hace no este menos lo va a hacer pero hay figuras que lo he visto que lo traen los Spiderman creo y para pegar una buena patada es necesario sin embargo no pasa nada porque la patada se la puede pegar al revés y la inclinación de los pies está bien es una figura livianita entonces se mantiene bastante bien y en líneas generales la figura es un 10 vamos a decir si tiene dos defectillos muy chiquititos de articulación por lo menos para mí es mi punto de vista y lo que lo que hago yo en estos videos es mostrar y dar mi opinión y les voy mostrando y les voy dando mi opinión la cantidad de accesorios que tiene es impresionante el detalle los detalles de pintura y esculpido que tienen que es impresionante es Bruce Lee y la verdad vale la pena incluso aunque se lo cobran 100 dólares 110 dólares creo que vale la pena es una Bruce Lee es un personaje súper importante y la figura por lo tanto también lo es y esta es una muy buena figura es una muy buena representación así que yo la recomiendo muchísimo tampoco voy a a ver yo pagaría un poquitito más 200 dólares creo que ya no no sé me busco otra porque ya me parece exagerado pero es una figura que vale lo que cuesta lo que la lo que la están vendiendo por lo menos en mi mercado no sé lo que sale en otros países pero lo he visto en Amazon en Ebay en los lugares más conocidos y los precios creo que están acordes creo no vi todos tampoco pero bueno chicos nada espero que les haya servido que les haya gustado se me fue el video se me fue se me fue otra vez veníamos bien con los 12 minutos y bueno iremos mejorando chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau